LG Music Lo más romántico de la música Escuchas a DJ Cry El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está perdido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me asombró Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré LG Music LG Music A un alto nivel en producción No hay nada que no puedas oír Me está hablando un 10 Permíteme Voy a ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete consciente de la gana Que no vuelvas a amar Ves pa' escuchando ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo haces Si quieres oír los besos No te dejes quedarte ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas ¿Tú vas a colgar o no? Si quieres acolmentarte Con el altavoz Y muerdes de los que rabia Y al cabo que No sabes perder Con lo más romántico de la música Escucha DJ Cry DJ Cry Tal vez Alguno de los dos Ya esté casado Dormiendo en el lugar Equivocado Tal vez Te envuelten preguntar Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importa lo que hay Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Mejor oír Desde que te fuiste Ya no soy pienso ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos? Por último Verás que Dios No se midió esta vez Contigo exagero Eres más que bonita Te haría lo que fuera Por amanecer A tu lado Y besar Esa linda sonrisa No se lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Bastó por recorrer Las curvas de tus labios Y arder con la pasión Más de cuarenta grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almas gemelas Si me dices que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Estoy dispuesto a todo Tendremos nuestra historia Con broche de oro Estás escuchando Estás escuchando Estás escuchando A DJ Cry EJ Cry EJ Cry EJ Cry No me hables con cara De arrepentido La verdad tengo miedo Que me hagas volver No prometas que vas a cambiar Porque quieres volver a mis brazos Y armar ese rompe cabezas De mi corazón en pedazos No me pidas perdón No me pidas perdón Porque corro el peligro Que si te perdones Y no quiero hacerlo No me pidas perdón Que la línea es delgada Entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa En segundos Y besar tu cuerpo No me pidas perdón No me pidas perdón Porque soy vulnerable A todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer En el fuego de las apariencias Me ha costado bastante Salir adelante Y ahora regresas No me pidas perdón Cuando ya mi presente Se encuentra estable No me pidas perdón Por favor Te subrido Porque existe el riesgo Que pueda perdonarte LG Music La máquina de la música Escucha a DJ Cry Lo legal Es que te hubieras quedado pormigo No me recuerdes que no había motivos No digas cosas Que me hagan llorar Que me hagan llorar No digas cosas Que me hagan pedazos Quiero pedirte perdón Sin te amo Morir por ti Nunca estuvo planeado Te necesito Para respirar Y lo legal Y lo legal Es que después de todo lo vivido Fue demasiado injusto haberte ido Me has hecho falta más que al aire que respiro Lo legal Es que tus besos Es que tus besos me pertenecieran Es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba fallar Fui ilegal LG Music Sonando en todo el Salvador Perdonarte una vez más Ya no es posible Ya no es posible Te saliste de mi rango De paciencia No me costará olvidarte Que me olvides Terminar es preferible Es normal que esto suceda Tú lo quisiste así No más yo seré para ti Puede ser que esté mejor sin mí No creo que perderme te preocupe tanto Después de lastimarme y provocar mi llanto No más para tu colección El juguete de tu diversión La palabra amor no existe en tu vocabulario Porque lo que me hiciste no era necesario Uno más en tu lista Uno más en tu historia Uno más que te he amado Fidel Fidel LG Music Lo más romántico de la música Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalle Sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón Te digo Deseo que seas feliz Aunque no seas conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior De qué me sirvió Yo no merezco Ser segundo fio de nadie De todo esto Que yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Tengo que colgar Te voy a olvidar Déjame ser lo que quieras No voy a lastimarte Déjame ser Tu noche y tu amanecer Déjame ser Tu hombre, tu niño, tu pie La que mejor suena La que mejor suena El café El café de todas tus mañanas El beso que te despierte Al llegar la madrugada Déjame ser Déjame ser El viento que levanta tu falda Déjame ser Lo que quieras No voy a lastimarte Déjame ser Tu noche y tu amanecer Tu noche y tu amanecer Tus sueños, tu necesidad Tu calma y tu tempestad Déjame ser Tu noche y tu amanecer Déjame ser Tu hombre, tu niño, tu piel Tu hombre, tu niño, tu piel Con lo más romántico de la música Escuchas a DJ Cry ¡Gracias! ¡Gracias!